Yo no te niego que te extraño, eso no es un secreto Pero esta vez pensaré en mi tranquilidad primero Y te daré libertad para que vueles Pero ten en cuenta que el mundo da vueltas y vas a volver Y yo no voy a estar solo, voy a vivir a mi modo Y tú lo sabes, no te lloraré Porque yo no me enamoro, voy a vivir a mi modo Y tú lo sabes, no te lloraré Yo no te lloraré A veces sí, a veces no, a veces piensa Pero no sé lo que pasa por tu cabeza Quisiera saber qué es lo que quieres de mí No lo sé, no lo sé Qué incertidumbre contigo es una zozobra Lo que tú no me das en la calle me sobra Tú me conoces más que a nadie Nunca había sentido esto, es hora de olvidarte y pensar en mí Y yo no voy a estar solo, voy a vivir a mi modo Y tú lo sabes, no te lloraré Porque yo no te lloraré Baby ya márchate, te vas a lamentar Cuando quieras volver, nada bueno encontrarás Baby ya márchate, te vas a lamentar Cuando quieras volver, nada bueno encontrarás Que incertidumbre contigo es una zozobra Lo que tú no me das en la calle me sobra Tú me conoces más que a nadie Nunca había sentido esto Es hora de olvidarte y pensar en mí Yo no te niego que te extraño Eso no es un secreto Pero esta vez pensar en mi tranquilidad primero Y te daré libertad para que vueles Baby Pero ten en cuenta que el mundo da vueltas y vas a volver Y yo no voy a estar solo Voy a vivir a mi modo Y tú lo sabes, no te lloraré Porque yo no me enamoro Voy a vivir a mi modo Y tú lo sabes, no te lloraré Yo no te lloraré Blex Sensei Music Chino el Sensei Aleko Productions Blex